¡Uy! 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 Un, dos y tres! ¡Uy! La diferencia... Oigan, estamos con unos espectaculares músicos más que nada, también cantantes, tenores, solistas. Tenemos el gusto de esta noche nuevamente tener acá nuestro programa de todos los estilos musicales La idea es dar a conocer también y darle espacio a todos los que tienen la posibilidad de poder demostrar sus condiciones artísticas, sus dotes artísticos En el día de hoy tenemos la suerte de contar nuevamente con el maestro Don Luis Oye, ¿cómo estás Don Luis? ¿Cómo estás? Muy bien Un placer estar de nuevo en tu programa, un placer cantar para el público de Puntarenos nuevamente Y ojalá se dé siempre estas instancias porque estas instancias hacen resaltar la categoría de la gente regional Y acompañado, Luchito, dígame usted, ¿con quién tenemos el gusto de compartir? Acompañado de mi hija, aquí al lado derecho mío, María Lourdes Ollarsul María Y acompañado de mi mejor y la más linda lírica que tengo, la más chiquitita de todas Ella empezó a estudiar a los 12 años conmigo y se llama Carla Silva Doña Carlita Silva, ¿cómo estás Carlita? Muy bien, muy bien Tenerla por acá también y desde chiquitita me estás diciendo que te gusta este estilo ¿Ah? Sí, desde chiquitita Ya Muy chiquitita, bueno, siempre he cantado desde chiquitita Pero después de un concierto de Tito Beltrán me entusiasmé por cantar lírico Ya Y de ahí no he parado No ha parado Y la hija, que es una de las voces también reconocidas acá, una soprano Soprano ¿Cuál es la diferencia entre soprano y...? Yo igual soy soprano ¿También es soprano usted? Los dos son sopranos, pero una es ligera y la otra es lírica Ya, la diferencia de... eso es tuyo, voy a hablar Una es ligérica Sí, una es lírica, una es lírica, perdón, ella, y es ligera Es la voz de ella más delgada y la voz de ella más gruesa Muy bien, ¿cómo estás María? Muy bien, gracias Qué gusto de tenerla por acá junto a su papá también Muchas gracias Y tenerla, y escucharla en esta jornada a través de nuestro programa Y esperemos que le guste a la gente, la vez pasada Muchos comentarios positivos, oiga, espectacular Nos llamaron, han el teléfono, todo Que fue algo maravilloso volver y tener algo como esto Ópera casi, buena casi Muchas gracias a todos porque a veces mucha gente no nos conoce No sabe la lírica que hay en Punta Arena Es una lírica sumamente buena y hay que reconocerla Y este programa reconoce a esa gente Muy bien, para no seguir ya conversando este tema Vamos a escucharlos a ellos Don Luis, María y nuestra amiga... Carla Es Carlita Le vamos a decir el escenario es de ustedes, de la Tuca Noche Chievenme mucha, dulce amor mío Yo con tus besos, con tus caricias, mi sufrimiento acallaré Y dale me lucho, dulce amor mío Y dale me lucho, dulce amor mío Y dale me lucho, dulce amor mío Y amante siempre te adoraré Yo con tus besos, con tus caricias, mi sufrimiento acallaré. Cuando se quiebre verás, como decluyo a ti, es imposible mi cielo, tan separados, mi hija. Cuando se quiebre verás, como decluyo a ti, es imposible mi cielo, tan separados, mi hija. Cuando se quiebre verás, como decluyo a ti, es imposible mi cielo, tan separados, mi hija. Cuando se quiebre verás, como decluyo a ti, es imposible mi cielo, tan separados. Cuando se quiebre verás, como decluyo a ti, es imposible mi cielo, tan separados. Tan separados, mi hija. Ay, 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 cuánto se quiere de verás. Qué linda canción, qué lindo tema. Y esas tremendas voces. Tenemos el privilegio a través de La Tuca Noche, a través de Pingüino Multimedia. Somos canal, somos televisión, somos radio, somos internet, somos multimedia. Para todo el mundo y también con estas tremendas voces y con este tremendo equipo, estas tres personas importantes también en lo que es este tipo de música lírica, esta música que muchos no conocen. Muchos no conocen porque realmente a veces hay pocas instancias, excepto el Museo de la Patagonia, qué sé yo, el Museo San Abraham, que siempre nos presta el apoyo, la Galería Pálase, que también nos presta apoyo y cantamos ahí también y nos dan el espacio. En realidad, en realidad, soy un gladiador de la lírica. Estoy siempre en la arena tratando de hacer sobrevivir la lírica. Esto es tan lindo como es la lírica. María, ¿cuándo nace esa manera también de seguir a tu padre en esto de la música lírica? La verdad, bastante difícil decirte de cuándo, porque yo desde que tengo uso de razón he escuchado ópera, he escuchado zarzuela, he escuchado música orquestada, todo tipo de música, desde un bolero, como le digo yo, desde el año del caldo hasta una ópera, siempre lo he escuchado. Pero yo creo que alrededor de los nueve, más o menos, me empezó a picar el bichito, a aprenderme algunas cositas. Y ya decidí totalmente el año 2001, cuando entré al conservatorio y ahí me empezó a enseñar a un Sergio Gómez, un bajo. Y él me empezó a enseñar, estuve hasta el 2002 con él y después seguí con mi papá. Bueno, conociendo un poquito entonces a María, a Don Luis, también a esta regalona, que es la regalona de Don Luchito también, la Carlita. Bueno, ¿usted quiere seguir escuchando? Nosotros también. Acá está, para ustedes, con mucho cariño. Aire, será y me envenece el diente, tu sallador, tu sallador. La Bota, la Bota, la Bota, la Bota, tu sallador, tu sallador. Y el flor sale en un gran rato al horno, está siempre acá. Y llamo, llamo, da pa' llamo ya, llamo, da pa' llamo ya, uniculí, unicula, uniculí, unicula. Y llamo, llamo ya, uniculí, unicula. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí está María, Luchito y Carlita entreteniéndoles a ustedes también y con esto tan lindo como es la ópera, la lírica y todo eso tan maravilloso que a veces tiene uno la posibilidad de ir a ver al teatro, cuando se abra un momento de teatro y tener, como dice, en algún lugar especial. Pero acá tenemos también este espacio para ellos, el espacio para toda la gente a través de la Tucanocha. Así que muy contento, don Luis, de tenerlo por acá. Gracias, María, también, por venir. Y vamos a usted, Carlita, también. ¿Qué le dicen en su casa? ¿Qué le dicen la mamá, su papá, tus hermanos? Me imagino que tiene hermano, familia. Bueno, mi mamá es la más chocha en todo esto. Y a todos le cuentan que yo canto, que tengo las presentaciones, bla, 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 bla. Ella es como mi manager, se podría decir, mi papá canta un poquito, así me intento, nada, así canta. Y, no, mi familia es feliz, yo siempre me apoya, me van a ver a todas las presentaciones que tengo y tengo mucho apoyo a mi familia. Bueno, don Luis, yo voy a ir a curso con usted esta semana y vamos a practicar un poquito para después cantar aquí en vivo. Pero, ningún problema. Me encanta, yo también canto. Ah, yo también le pongo el asunto. Bueno, para despedir a don Luis, a María y a Carlita, ¿qué tema? La guinda de la torta, el brindis de la traviata. ¿El brindis? De la traviata. De la traviata. De Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi, Giuseppe Verdi, para usted, Luchito, María y Carlita, ellos cantan la traviata. Hazsao de Rosario que la belleza infiora y la puce, puce, valora sin nebria voluta libiali, dolci, fremiti que suscita l'amore poiché con l'occhio al cuore ogni potente paz libiali, amare, amare mai canti, ci più caldi ma ci abrà bravo, bravo, bravo e il teatro, bravo, bravo e il teatro, bravo bravo, bravo e il teatro, bravo e il proprio io quando tu te fale, fale del mondo che anche a me empiace godi a buonache rapido e il gaudio del amore di un fiore che non ci muore ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Muy bien, un saludo muy especial para toda la gente que está en casita. muchas gracias por venir, muchas gracias a usted que está compartiendo hasta ahora en nuestro programa 5 minutos y medio para la medianoche estamos en vivo en directo en este día 30, ya no queda nada para que comience el 31 el último día del mes de agosto algunos van a pasar agosto así que eso fue no me mire a mí no me mire a mí, por favor vamos a pasar agosto dicen algunos también por ahí y muy grato de haberlo tenido acá ahora voy un poquito más fuerte acá para escuchar aquello él va a volver a ver acá no para allí son dentro pregando por mí y con el prepudio cuando no alza mi alcor ¿Dónde está aquel que llora? Al año dos trincos y alto dios Las dos, las dos, hay dos Y con la noble a la hermana El aplauso para María, para Luchito y para Carlita En esta jornada de día, viernes ya El 30 de agosto, saludos para todos ustedes Rosita que están en casita Qué lindo premio, qué lindo regalo para toda la Rosita Opera acá en vivo Para ustedes Nosotros les agradecemos que les vaya muy bien Que sigan con sus actuaciones Y que nos dejen estos tan hermosos Muchas gracias a ustedes por la instancia de tenernos acá Y un saludo a todas las Rositas A la Connie, que es mi nieta Que me está mirando Para ti, un gran saludo Y para ti, espectador Te digo, cualquiera puede cantar El que canta en la ducha puede ser lírico El que dice lo contrario está mintiendo Está mintiendo Y usted también la puede se mandar saludos ¿A quién más, aparte de su familia? ¿Alguien especial por ahí? No, a mis papás A tu papá no Ya Señora María O Marita, perdón Señorita Señorita, todavía uno A mi hija, Connie Te amo, hija A mi papá A mi mamá A mi señor también, sí A mi hermano Y a mi pololo, también Bueno Y a mi compadre el negro Que me está mirando Saludos para ti, negro Que estáis mirando Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes Nos separamos un instante Para decir que lo vamos a una pausa Y ya estamos de regreso Con mucho más novedades Con mucho más cositas para ustedes Yo voy a, voy a, voy a, voy a El programa es presentado por Turismo Runner Al momento de viajar Siempre encontramos tu mejor opción El restaurante El Mercado Chilote Un local en pleno centro de la ciudad Carrera Pinto Con magallanes Platos típicos chilenos Y también típicos de la Isla Grande de Chiloe Una carta internacional Atención inmediata Salón de eventos Y también para manifestaciones Atención continuada Fono 24-4247 Restaurante El Mercado Chilote Siempre junto a la comunidad En Eusebio Lillo 18.90 B Se encuentra El nuevo local El Quincho Cadina Una nueva alternativa Que tienen los magallánicos Para ustedes Y también para todos Los que trabajan El Quincho Cadina Con pollos a los piedos Con sándwich Y con una buena atención Desde las 18 horas Y hasta las 2 de la madrugada De lunes a jueves Los fines de semana Hasta las 5 de la mañana El Quincho Cadina Si elegante y bonita Quieres lucir Al 1039 Tienes que ir Si, toda la ropa En tares especiales Hasta las 64 Tú la encuentras En el 1039 Todo para las damas Y también de temporada Paldas, brusas y vestidos Traje de 2 o 3 piezas Chaleco de hilo El 1039 Armano Sangüesa 1124 Fono 241505 Almacén y ferretería Correjito En la población Carlos Ibáñez Está a su disposición Todo para el hogar Aparrotes y verduras Menestras También cuenta con ferretería Accesorio de vehículos Como fusibles Correas Todo para su comodidad Lo encuentra en Jorjito Pago de boletas Y también Juego de azar Ferretería Jorjito Pasaje Guanaco 0639 En República Con Armano Sangüesa Se encuentra La botica de Peteco Almacén y botillería Peteco Con tradición acá En la ciudad de Punta Arenas Te invitamos A que usted Recorra su pasillo Peteco Te espera Hasta altas horas De la noche La botica de Peteco República Esquina Armando Sangüesa Carcolor Es el local Para sus seres queridos Donde tendrá Placas Y lápida de mármol Como también De porcelana eterna Que le dan Una garantía De por vida Ánforas Con fotos Y texto También cuenta Con galvanos Y grabado láser Haga sus fotos En tazones Platos Y espejos Como también Llaveros O fotocristal Carcolor Carrera Pinto 724 Local 2 Entre Borges Y magallanes Carnicería Y botillería Eduardo Ubicada en el sector De la 18 de septiembre 24 años Junto a los vecinos El Ircay Esquina Martín Aldunate Con atención Permanente Todos los días Del año Atendido por sus propietarios Cane netamente regional Además destacamos Corte como Terneritos Vacunos Corderitos Capones Y parrillada Eduardo Además tiene Sección Licores Martín Aldunate Esquina Al Ircay Horario de atención De 9 a 13 horas Y de 15 a 30 A 21 horas Este programa Es presentado por Turismo Runner Al momento de viajar Siempre encontramos Tu mejor opción